Si estás interesado en solicitar un financiamiento con Banprovi en la Feria de Riego y Maquinaria Agropecuaria, puedes ir precalificando con estos requisitos. 1. Llenar la solicitud de crédito. 2. Copia de identidad IRTN. 3. Información financiera, estatus de egresos e ingresos del solicitante. 4. Croquis de ubicación de la inversión, casa y lugar de negocio. 5. Cotización de maquinaria a comprar. Te invitan la Secretaría de Agricultura y Ganadería, CAFOGA y Banprovi. Para más información visita nuestras redes sociales o llámanos al 97672006. Banprovi. Financiamos progreso.